hola cómo están todos este nuevo canal y lo manía estamos en el segundo día de rodaje a mí no como estas como full acá se arrancamos el modelo súper bien cómo estamos vamos a ver cómo cámara 3 graba cámara 4 graba en 3 2 acción 1 1, 2, 3, un poquito más abajo del dedo, ahí, más abajo, más abajo, más abajo, eso, 1, 2, 3. 1, 2, 3, un poquito más abajo del dedo, ahí, más abajo, eso, 1, 2, 3, ¡mira! ¡Muy bien! ¡Una, dos, tres! ¡Cierra la boquita! ¡Vamos a dar cuenta de vuelta! ¡Listo todos! ¡Una, dos, tres! ¡Parecibo la mano! ¡La mano se queda abajo! ¡Eso! ¡Una! ¡Cierra la boquita! ¡Eso! ¡Una, dos, tres! Bueno, así como está, y esto hay que organizar ahora, ¿no? ¿Cómo va, Ramiro? ¿En tercer día? ¡Bien, bien, bien! Está saliendo espectacula las fotos, ¿no? Sí, está saliendo muy bueno. Mira para ver cómo está. Sí, cómo está ahora. Vamos a dejar después las fotos. Perfecto. Muy bien. Días, tres. Maquillando a la abuelita. Fuerzamos el arte. Qué espectacular la semana de las fotos. Yipi! 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 M networking Yipi! Yipi! Oh bien. Mi Ternándida? El rango está impresionante. Tres, dos, acción. ¿Te gustó el video? Genial, ¿no? Lo que es una producción. Voy a poner más videos como estos y mostrar un poquito los trabajos que estoy haciendo y videos cotidianos. Puede ser un día trabajo como este, producción, como hicimos día uno, día dos, como de entrada de cámara, así que dale like, compartí y si querés ver más vídeos como este. Tres un avión mucho, sí, ¿no?